5 Cosas que no sabías de los kiwis. Origen y nombre, aunque es originario de China, fue en Nueva Zelanda donde se cultivó comercialmente por primera vez y se le dio el nombre de kiwi en honor a la ave nacional de ese país. Propiedades laxantes, esto se debe a su alto contenido de fibra y a la presencia de una enzima llamada actinidina, que puede ayudar a estimular el movimiento intestinal y promover la regularidad. Piel comestible, es delgada y está llena de fibra, antioxidantes y vitamina E. Si se lava bien, se puede disfrutar con su piel para obtener beneficios adicionales para la salud. Pueden ablandar la carne, al agregarlo en una marinada, puede ayudar a que la carne sea más tierna y jugosa, gracias a su enzima actinidina, que tiene la capacidad de descomponer las proteínas. No es una fruta, es una valla, pertenece a la categoría botánica de las vallas. Esto se debe a su estructura interna, que contiene semillas rodeadas de pulpa comestible. Y tú, ¿sabías esto?